Es importante que tengamos esta cercanía, justo porque tienen esta oportunidad de quizá apuntalar algunas de las situaciones que a día de hoy se han convertido en desafíos y espacios de oportunidad de la educación de la ley. Desde que nos posicionemos desde un lado más humano y entendamos que estas nuevas formas de trabajo se tienen que operar, creo que será la gran diferencia, es una capacitación permanente. De nada sirve que se generen leyes y protocolos y si en principio creo que quienes las tienen que conocer primero son quienes las trabajan. Gracias. 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 Gracias.